Todos en la pista, todos con su pareja Báilala, báilala, apriétala que apriétala Báilala, báilala, apriétala que apriétala Cuando yo bailo la cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Báilala, 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 apriétala que apriétala Báilala, 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 apriétala que apriétala Báilala, 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 apriétala que apriétala Mi negra, báilala, báilala, cumbia barulera Mi negra, báilala, báilala, cumbia barulera Báilemos en un ramá, pendiendo cuando vela Báilemos en un ramá, pendiendo cuando vela Bailala, báilala, apriétala que apriétala Bailala, báilala, apriétala que apriétala Cuando yo bailo la cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, báilala, báilala, apriétala que apriétala Bailala, báilala, 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 apriétala que apriétala ¡Ay, qué rico! ¡Sacude lo que tiene arena! Bailala, báilala, báilala, apriétala que apriétala ¡Agua! ¡Agua! ¡Baila la ballata! ¡Baila la minera! ¡Aprétala y apriétala! ¡Baila la minera! ¡Baila la ballata! ¡Baila la minera! ¡Aprétala y apriétala! ¡Baila la minera! ¡Y a la suave, Maruja! ¡Déjame quieto! ¡Déjame quieto! ¡Ole! A trompetala de una Chevy gris A trompetala de una Chevy gris Salida a moverla por favor Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si la mandamiento dice Calombelito canciete Y apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te apureces? ¿Y entonces por qué te apureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarlos Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me puedo encantar esta baruga Ni me bote la chancleta Lo mejor es que te quito Porque te puedo cambiar Maruja, Maruja Maruja, Maruja Al proprietario de una Chevy Gris Al proprietario de una Chevy Gris Flacas 973 TRU 973 TRU Salir a moverla por favor Chevy Gris Gracias 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 De la inquietud So, 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 so mi bien Bueno Chevy Gris Al proprietario de una Chevy Gris Maruja, Maruja Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si la humana me te dicen Que el hombre le tocan siete Y apenas tengo tres Entonces, ¿por qué te enfureces? Entonces, ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo otra cosa buena La platica pa' gastarla ¿Qué te ha hecho de vivir? Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongan paleta Maruja Ni me bote la chancleta Maruja Lo mejor es que te quito Maruja Porque te puedo cambiar Maruja 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 No me pongo el sabor Impresionante Gracias por ver el video.